Música En la paz de la tierra Por amor A quien haya querido De grabar una estrella Por amor Por una besta En caballero O una cruz de pobreza Música Música Que también por amor Que recuerda Al marido Por amor Se confunden Las aguas Y las puertas Y en las Mariposas Todo es que Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor 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 Una noche cualquiera Con amantes Por amor Por amor Por amor Y suerte Por amor Se cambió por amor Por amor Por amor Yo soy Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor, por amor, por amor, por amor